De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos robustos en fe porque hemos estado viendo y todavía nos quedan algunas partes de mostrarnos la fe es para tan didáctico nuestro querido amado Señor con su palabra nos va ayudando y nos pone uno, dos, tres ejemplos, cuatro ejemplos porque si no entendió uno, si no entendió el otro allá Padre Agustín Sánchez que en paz descanse decía su retiro de sanación conocido mundialmente acá en Chile en Padre Hurtado él decía los testimonios daba retiros en base a testimonios y la palabra de Dios nada más porque el testimonio era algo verídico alguien contaba su historia como había estado y no se cansen de decir porque uno hay ad hijos de testimonio no, es diferente porque a lo mejor a ti en el primero no te llegó en el segundo sí hay algo diferente entonces decía por favor no nos quedemos callados porque es una evangelización con el testimonio ya entonces aquí que nos dan los testimonios de nuestros ajá hermanos pasados como tuvieron fe como lograron salir ya por ahí no es construye una barca no había agua por ninguna parte ni sabían de que existía el mar pero ahí estaba ahí vimos Moisés el agua se separa después el agua la roca se fija con fe y por ahí dudaron mi señor dijo por dudar no ah bueno y veamos que nos dice hoy día porque estamos en esto de la fe de Moisés y el pueblo elegido vimos que del mar rojo no es cierto todas las cosas que renunció por fe renunció Moisés a todos sus a todos sus pergaminos bueno y aquí nos dice en 1130 por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los israelitas dieron vueltas alrededor durante siete días palabras palabras dieron vueltas dieron vueltas para allá para acá siete vencieron las murallas se cayeron hermanos queridos sin armas sin molotov sin guerra sino solamente creyendo en la palabra en la oración dieron siete vueltas solo cantando solo alabando y es un grito final caen los muros de Jericó te das cuenta eso pasa con estos muros que tenemos ¿qué muros tenemos? pinza soberbia orgullo vanidad egoísmo ira impaciencia patas de perdón bueno hermano querido esos muros ¿cómo van a salvarse y van a salir y se van a sacar las cadenas? con la oración con la alabanza y con la confianza puesta en el Señor que Él venció el mal venció la muerte y me ayuda a mí también a que Dios venza estos muros pero en la fe con Él en la oración y la alabanza así que Señor ayúdame a poder alabarte y que mi oración sea siempre en el optimismo de saber que Tú triunfaste y que Tú me vas a ayudar a triunfar a mí también de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste tú mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al niño comprendí que estabas vivo porque Tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque Tú cantas en las risas de los niños y Tu luz brilla en medio de las estrellas porque Tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque Tú cantas en las risas de los niños y Tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste Tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste tus heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al tiempo descubrí que estabas vivo porque Tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y Tu luz y Tu luz brillan en medio de las estrellas porque Tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y Tu luz brilla en medio de las estrellas te muestras y tú de las estrellas más estrellas que tú y tu luz